Y nos ocupamos ahora de la realidad de los productores lecheros. La lechería, una actividad que viene tan golpeada desde hace tanto tiempo en todos los eslabones de su cadena. Pero vamos a hablar ahora de la producción primaria, de los tambos concretamente, y algunos números que realmente alarman a los productores agropecuarios y a una actividad que ha sido tan fuerte en nuestro país. Según los datos del Observatorio de la Cadena Láctea, en lo que va del año ya dejaron la actividad 604 tambos en todo el país. Esto representa una caída del 5,3% respecto del año anterior, del año 2017. Además, el número de vacas que registra Senasa es de aproximadamente 1.600.000 cabezas, lo que significa una baja del 7,2% comparado con el año pasado. Para el Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina, Jorge Chemes, los datos demuestran que hay un achicamiento de la actividad, hay menos vacas en producción y por ende, menos producción de leche. Gracias.